Estuve aquí dos años en este edificio y condominio. Mi vida no ha cambiado porque yo soy una persona bien activa. Desde antes de venir aquí y ahora. Casa Metropolitana es este único sitio donde se encuentran personas mayores de 60 años. Donde disfrutan de tener buena calidad de vida. Ellos participan bajo el programa de la ley 173. Pero es la seguridad que es uno de los puntos más débiles de esta población ahora mismo. Que ellos disfrutan así. Así que el servicio de mantenimiento, orientación de una trabajadora social, ajuste de renta por gastos médicos. Los estudios son en un solo sitio. Más que una trabajadora social no siento parte de su vida ya. Yo creo que ellos me ven ya como su pana, como su amiga. Y eso se siente súper bonito. Contamos con un gimnasio espectacular. Con tres rotadoras, tres bicicletas estáticas. Así que ellos utilizan ese gimnasio de 8 a 8 de la noche. Pero si le doy una ansiedad en el apartamento y no puedo dormir, voy donde el guardia y le abrimos la facilidad y lo podemos utilizar. Pues aquí es divino. Primero porque he hecho unas amistades tremendas. Siempre estamos unidos por teléfono. O yo vengo y paso. Y así siempre estamos en comunicación. Esto es especial porque fíjate que en muchos sitios no puedes llevar tu mascota. Y esta mascota lleva conmigo más de 10 años. Eso es divino. Que nos puedan permitir que, tú sabes, traer una mascota aquí. Contamos con un con dos áreas distal. Uno de ellos se juega dominó. Y ella está en su meriendita allí y también la canciona. Pues nosotros mismos, a veces, voy a cocinar y los llamo, vengan para acá. Si no, el otro me dice, mira qué estás haciendo. Adicional, tenemos una salita. Y en esa salita ellos tienen para leer y para compartir un buen placer. Yo soy residente desde septiembre 21 del 2012. Yo tenía un concepto distinto a lo que era una hija. Cinco años me siento feliz. Feliz, feliz. Gracias a Dios me siento muy bien. Los veo bien contentos, bien entusiasmados. Porque la gran mayoría, obviamente, son personas que vienen desprovistos de vivienda. Otros viven en otros proyectos y no se sienten cómodos. Cuando llegan aquí y ven la facilidad como tal, lo que es el proyecto, el trato de los vecinos, es otra cosa. Definitivamente yo creo que eso les cambia la vida. Yo no sabía que me iba a adaptar tan rápido. Y hasta la familia me dice, ¿qué pasa? Que nos ha abandonado. Así que con esto lo digo todo. En los momentos que he estado un poco enfermo, por alguna razón u otra, he visto los vecinos en la forma que las personas responden. Que no es lo mismo cuando uno está viviendo solo. No tiene donde tocar puertas. No he cambiado. Sigo siendo independiente y me siento feliz, feliz aquí en Casa Metropolitana. Y lo estoy diciendo de todo corazón. Ese sentido de seguridad, de que esto es mío, por este precio, puedo hacer más con mi dinero para mis medicamentos, para poder disfrutar otras cosas que antes no podía, pues ahora lo tienen disponible. Necesitamos gente que quiera darnos por lo menos una hora. Tenemos una población que es bien activa. Esta población es como antes que. Considerábamos estas personas de 60 años están tranquilos en sus apartamentos negativos en la noche. Esta gente se marca en el tren, llegan, viajan, hacen. Pero hay unos momentos en que la familia no puede estar presente aquí. Así que ellos tienen la energía para poder hacer sus cosas. Las facilidades están disponibles. Solamente deseamos que lleguen aquí, se comuniquen con nosotros y le vamos a buscar la gente. Casa Metropolitana no es un proyecto, es una familia. He vivido poco, me he cansado mucho. Chumba la candela, maquinolandera. Very good. Chumba la candela, maquinolandera. 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 ¡Gracias!